de la ciudad de México. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, ADC! ¡Corre Matías! ¡Corre Matías! ¡Venga, eh! ¡Vente, 0-0! ¡0-0! ¡Va, furia, va, furia, va! ¡Vamos, Magny, chica, ayuda! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Grande María! ¡Grande María! ¡Grande, a mi niño, voy a poner una cama! ¡Fancy! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Johnny! ¡Deniste! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, cogemos, cogemos! ¡Gracias, José! ¡Rápido! ¡Vamos, Jalito! ¡Fuera juego! ¡Fue fuera juego ahora! ¡Gracias!